qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro una vez más desde la envía shield android tv y voy a proceder a mostrarles el emulador de sega saturn un juego en específico que nos han pedido en el canal y que nos hicieron saber que el juego es algo exigente sin embargo vamos a ver si con la versión gratuita de java sanchiro 2.10.2 que es la que se encuentra en la google play store actualmente es posible emular a este juego de panzer dragon voy a darle acá lo again panzer dragon 2 y ejecutamos el archivo mds ok esto pasa muy esto pasa muy seguido que cuando iniciamos un juego se cierra y nos manda al inicio de la shield tv pero lo volvemos a ejecutar y ya debería funcionar sin ningún problema que ya acá vemos el juego vamos a tratar acá de escuchar y bueno yo sinceramente nunca he explorado el pequeño catálogo de sega saturn sin embargo me voy a dar la oportunidad de probar algunos juegos que salieron en esta fracasada consola y bueno por supuesto jugarlos acá ahora en la envía de shield tv vamos a pasar esto vamos a ver si ok con estar y bueno nos encontramos en la pantalla de título esto más que todo este vídeo se trata de una prueba de rendimiento porque varios usuarios que nos hicieron saber que este juego antes era difícil de emular yo había tenido la oportunidad de traerles al canal hace bastantísimo tiempo el panzer dragon saga nos especificaron que probáramos el 2 y bueno vamos a ver vamos a ver qué tal este juego me gustó mucho es como una mezcla de star fox de nintendo y no sabría qué otro juego decirles pero si es bastante bueno y tiene una mecánica que es un poco diferente al antes mencionado juego de nintendo porque con los gatillos podemos girar la cámara y podemos incluso ver hacia atrás en su totalidad para seguir disparando en nuestra aventura ok dice que el destino comienza algo así y bueno ya comenzamos el juego se ve bastante bien como pueden ver vamos a ver cómo es la jugabilidad ok estoy moviendo la mira con con la cruz el mando si bueno es que el sega saturn tampoco era que tenía sticks creo que luego salieron unos mandos especiales con sticks incluidos muy parecido al de sega dreamcast pero los los controles los mandos originales recuerdo que solamente tenían la cruceta y los 6 botones se ve bastante bien bastante fluido como les estaba diciendo aquí estoy usando el gatillo para girar la cámara es un giro total y es algo que me gusta de este juego seguimos matando enemigos este tipo de juego también es bastante entretenido y panzer dragon es una saga de verdad bastante respetada por los usuarios yo no había tenido tiempo o la oportunidad de probarlo sino hasta hace bastantísimo tiempo bastantes meses cuando les traje el primer vídeo acá al canal creo que había usado otro emulador no recuerdo y bueno este emulador javasanchiro cuenta con la licencia de java usb como nos lo hacen saber cuando iniciamos el emulador y que también cuenta con una versión de pago que cuesta alrededor de 5 dólares y bueno la versión gratuita que trae una mínima publicidad creo incluso que la publicidad es bastante reducida por el hecho de que lo estamos ejecutando en android tv creo que en android puro ya sería una publicidad un poco más un poco mayor por así decirlo vamos a pasar por aquí a ver que es para acá esto debe ser un jefe no estoy seguro bueno y se juega bastante bien desde la chip tv el mando estoy usando el mando de envidia 2015 ustedes saben que no he tenido mucha suerte con los mandos de 2017 y bueno ya me estoy acostumbrando muchísimo a los mandos de 2015 por la ergonomía esto supongo que supongo que es una cinemática y bueno para los que quieran probar este emulador como les dije tiene una versión gratuita que es la que yo estoy ejecutando en este momento la podemos encontrar en google play store directamente desde nuestra shield tv o también desde nuestro dispositivo android el emulador creo que no pide mucha mucho hardware y bueno habría que ir trayendo varios vídeos al canal para probar diferentes juegos porque nos han hecho saber también que hay muchos juegos que todavía no pueden emularse y entonces eso es lo que queremos ver ese es el reto mayor acá en android y por supuesto en chill tv porque hay juegos hay sistemas que empecé todavía no pueden correr bien sin embargo la optimización de muchos emuladores de android si ya pueden hacerlo entonces es como que un reto así que vamos a estar haciendo numerosos vídeos en el canal con el tema de la emulación de diferentes sistemas porque es algo que nos piden casi que a diario muchos usuarios y que de verdad vale la pena porque así mucha gente puede saber a ciencia cierta que es capaz de hacer shield tv que es capaz de hacer android tv por supuesto el tegra x1 me gusta mucho la libertad de poder girar la cámara de este juego de ir disparando es bastante frenético es muy bueno de verdad pero este panzer dragon 2 no había tenido la oportunidad de jugarlo de hecho el para el saga que había probado hace tiempo acá para el canal comenzaba ya en un dragón volando y ya está en la segunda fase del segundo episodio y todavía estamos por tierra ok creo que el juego me ha escuchado sigo controlando al personaje sigo controlando al dragón y justamente comenzamos a volar ok lo que no veo es no veo muy bien la mira ok por el blanco del cielo pero de verdad que está brutal está brutal está brutal está brutal este juego vamos a seguir disparando y bueno ahora estamos volando podemos seguir girando la cámara es una lástima que este juego no haya tenido la oportunidad de salir en la trincas porque de verdad que gráficamente hubiese sido una genialidad rotunda y bueno ahora que envía ser nuestra teniendo problemas como los tenía en oreo de que si grababa con el micrófono activado el audio del juego se retrasaba y era difícil de decir pero ahora con android 9 creo que lo han corregido porque lo han corregido porque ya he grabado varios videos así estoy grabando directamente con el micrófono activo no estoy colocándole la voz al video después ni nada por el estilo y bueno va muy bien no se retrasa el audio ni nada eso es bueno aplaudir ese pequeño fallo que tenía en DLShare ahora puedo traerles muchísimas pruebas de diferentes emuladores sin ningún problema y bueno que sería hasta más rápido para mí como este que estoy haciendo y el que les traje ayer de Resident Evil Umbrella Chronicles de Wynn que lo hice también lo grabé directamente desde la Shield TV ok aquí están el cielo es tan blanco que me pierdo ok estos enemigos son bastante extraños falta uno listo cayó vamos a ver que más hay por acá más enemigos pero son como unos barcos flotantes exactamente y aguantan bastante por lo que veo vamos a ver este no pero de verdad este juego está demasiado genial se los recomiendo uy 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 y bueno ya como que no hay más enemigos ya como que no hay más enemigos así que bueno voy a dejar este video hasta acá sin antes pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho dejen un buen like para este video ok ya va ha cambiado el fondo creo que podemos seguir un poco más o no ya ha terminado la fase y bueno cualquier duda y comentario pueden dejarla abajo ok el nivel continúa algo que me está llamando muchísimo la atención de este juego y creo que voy a seguir un poquito creo que viene un boss si efectivamente viene un jefe vamos a ver vamos a ver porque algo que me está gustando de este juego es que las fases tienen varias etapas y esas etapas son continuas como pudieron ver comenzamos por tierra seguimos por aire sin ningún corte sin ninguna transición y luego seguimos por tierra como comenzamos y es algo de verdad que me está gustando muchísimo de este juego vamos a dispararle a esto arriba eh uy ya va estoy cambiando la dirección de la cámara con los casillos ok tengo que dispararle me imagino que a lo que está disparando los misiles uy no puede ser no me había percatado de la vida vamos a darle continuo a ver desde donde empiezo uy todo el episodio 2 bueno amigos yo me voy a despedir recuerden apoyar el video con un buen like y estar pendiente del canal porque vamos a estar trayéndoles más videos de pruebas de emuladores pero pruebas completas no como otros canales que solamente usan siempre los mismos juegos básicos de cada sistema y los primeros dos o tres minutos de cada juego siempre en el inicio nosotros vamos a traerles pruebas contundentes de cada sistema de cada juego desde la Shield TV así que muy pendientes y ven las notificaciones del canal para que puedan estar al día con el contenido que vamos a ir lanzando en los próximos días